¡Suscríbete al canal! Así que tenéis en la descripción. Os bajáis este launcher que está aquí y aquí tenéis cada semana dos y tres juegos nuevos, ¿vale? Que podéis probar totalmente gratis. Algunos son demos, ¿vale? Pero otros son versiones Early Access. Entonces, ¿qué podéis hacer? ¿Qué podéis obtener? Fácil, ¿vale? Han lanzado la temporada 3. ¿Qué significa esto? Que cuantas más reviews hagáis, o sea, recordad que para poder dejar una review de los juegos que tienen aquí, ¿vale? Tú pones Testing, eliges cualquier juego, lo instalas en tu launcher, ¿Vale? Yo he instalado Attack y vamos a jugar ahora. Juegas 30 minutitos y luego dejas una review, ¿vale? Por ejemplo, buscas Attack, le dejas un corazoncito y escribes una review después de jugarlo. Cuantas más reviews hagas, más posibilidades tienes de ganar premios, ¿vale? Aquí te lo pone. Si dejas, creo que eran 5, puedes optar... No me pases aquí. Puedes optar unos cascos, un ratón, no sé qué. Con 10, una Switch. ¡Déjame pasar! Luego tienes aquí una tele, un portátil. Luego, creo que con 16, puedes optar por un PC Gaming de 3.000 pavos. Eso es una locura, ¿vale? Simplemente jugando los juegos que están aquí y dejando una review, ¿vale? Obviamente tienes que dejar una review interesante, ¿vale? Aún no tengo el tiempo para dejar la review. Las reviews son del 1 al 5, ¿qué te ha parecido? No sé cuánto, ¿sabes? Lo recomendarías. Y luego tienes el Surbi, ¿vale? Son ambas cosas que tienes que hacer, que es un pequeño texto, ¿vale? Esto, por ejemplo, ¿vale? El juego me ha gustado, no sé cuánto, Masterpiece, etc. ¿Sabes? Es sencillito, ¿vale? Lo bonito de esta plataforma es que ayudas a los desarrolladores a que sus juegos sean mejores, a que los pulan, a que corrijan errores, a todas esas cosas antes del lanzamiento. Entonces, recordad, os suscribís con el enlace que tenéis en la descripción, os bajáis el launcher y jugáis lo que queráis totalmente gratis, ¿vale? Recordad, este video está patrocinado por G-Round y lo veréis de aquí a mucho tiempo, espero, porque me encanta esta plataforma. Así que, sin mucha más dilación, vamos a probar el juegazo de Attack, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Esto es un autobattler, si no me equivoco, ¿vale? Son batallas medievales en las que tienes que enfrentarte a otro jugador o a la máquina. Supongo que es la gracia en frente de otro jugador, un amigo, etc. Y ir pasando por pantallas, ¿vale? Por diferentes tipos de combates, como los Battle Simulator, ejército contra ejército y tal. Pues aquí más o menos lo mismo, eh... campaña. Vamos a jugar campaña, ya que no voy a jugar online. Estoy grabando, tengo audio, todo bien. ¿Cómo jugar? Bienvenido a la campaña. Vale, aquí puedes, no sé qué, una campaña militar, ok. Cada banner representa una batalla y tu objetivo principal es ganarlas todas. Ah, mira, te puedes jugar con mando. Las batallas deben ganarse, una detrás de otra, ok. Cuando ganas una batalla, el banner del enemigo es reemplazado por el tuyo, ¿vale? Tienes que elegir, ¿cómo? Ah, tienes la elección de ser una gallina y saltar tres batallas. Hasta tres batallas. Pero cuando dejas una gallina en un banner, la única manera de recuperarla es ganando esa batalla. O sea, si un nivel se te atraganta, lo saltas. Pero solo puedes saltar tres y lo vas recuperando. Está bien. Puedes descubrir banners especiales. A ver, cabrón. ¿Está dormido? ¡Despierta, pelotudo! Vale. ¿Avanzas o qué? A ver, ¿cómo el mando? Ah, vale, con el mando, ok. Esto es un banner especial, míralo. Ganar dos batallas más, ¿vale? Está loco. The bow. Chicken out. Battle info. Seis arqueros contra seis arqueros. A ver, jugar. Atacar. Cambiar información. Cambiar unidad. ¿Esto cómo se hace? Los arqueros son una unidad que puede moverse libremente por el campo de batalla. Tienen un rango muy corto. Presiona X para atacar. Los arqueros tienen dos tipos de formaciones. En vertical y en horizontal, ¿no? Ah, para cambiarla. Cambiar la formación también cambiará el rango de sus ataques. Claro, tiene sentido. ¡Ah, puedo moverme yo! Qué guapo, ¿no? Me pierdo, ¿no? Has ganado. Vale, ok. Ah. Vale, vale. O sea, no es que el escuadrón tenga vida. Es que cada flecha mata a un objetivo. Vale. La espada. A ver esto. Tres contra seis. Voy a perder. A ver. Tres contra seis es trampa. La caballería es una unidad rápida e imparable. Como, bueno, literalmente imparable. Una vez empiezan a moverse, no podrán detenerse hasta que alcancen a su objetivo o el final del nivel. Tienen un golpe melee. Ah, por un lado. Tienen dos tipos de formaciones. Rectas, vale. En columna y en línea. Ah, hostia. Salen por el otro lado. Eh, esta me mola. Esta unidad me mola, eh. Esta unidad me mola. Esa está rota. Eh, espérate. Que se ha desbloqueado aquella. Bulls. Mierda, no vi lo que era. Bulls. Ah, ahí ponía. ¿Qué es esto? Ah, tiempo de practicar. O sea, es un momento de practicar. Un objetivo aleatorio se alza cada segundo. Muévete en posición y golpéalo. Cuando golpees un objetivo, el puente colapsará. Dejando al enemigo sin... Vale. Le he dado, ¿no? ¡Me lo ha matado! No llego. Oye, es muy difícil. Es muy difícil esto. Es muy difícil esto. Es más rápido que yo, el tipo. Vale. No, he fallado. Toma, muertos. Ah, después matarás a ellos también. Vale, ok. Me sirve. Desbloqueado. Pulse Eye. Y The King's Saiyan Die. Ah, es un tinte. Es desbloqueado como un tinte, ¿no? Hay otro banner oculto de aquí arriba, ¿eh? Mira. Por aquí. ¿Algún nivel oculto aquí? No. Pues podría haber oculto algo aquí, ¿no? Dos de trece. Uno de siete. Gana dos batallas más. Ok. Estas no puedo, ¿no? Tengo que ganar la anterior. Ok. Eh, está divertido esto. Somos tres melee contra tres... Tres melee y seis arqueros contra tres melee y seis arqueros. Ok. ¿Y cómo cambio de tropas? Vale. Econo abajo, en la esquina. La unidad que tiene seleccionada actualmente. Ten cuidado. Se seleccionan unidades. Deja las otras vulnerables. ¡Dios! ¡Qué borrada me han pegado! He ganado. He ganado. He ganado. ¡Hostia! Los arqueros revientan a los caballos. Rock, go, boom. ¡Catapultas! Una catapulta contra dos. Estoy fuerísima, ¿no? A ver. Veinte, ¿qué? Veinte ataques. Las catapultas solo pueden moverse arriba y abajo. Tienen un gran, gran rango. Cuanto más cargues el disparo, más lejos llegará el proyectil. Tus disparos están numerados. O sea, tienes limitado. Así que la munición de la catapulta... Ok. ¿Por qué ha disparado tan mal? ¿Por qué ha disparado tan mal mi catapulta? ¿Por qué ha disparado tan mal mi catapulta? What the fuck? ¡Espérate! Vale, él carga. Yo me muevo. Chupa vela. ¡Toma! Los he matado con una sola piedra. Vale, 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 vale. Dejaba que atacara primero y luego ataco yo. Mira, se ha desbloqueado el de arriba. Desbloqueado el tinte verde y el tinte naranja. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Estaba en medio de no sé qué. ¡Qué coincidencia! Yo estaba en medio de no sé qué también. Escucha, lo que seas. Este es mi bosque. Lárgate, ¿no? Cállate la boca, bobo. El comienzo. Una catapulta, tres meses. Vale, imagino que la catapulta... ¿Qué pasaba? ¿He perdido? ¿Se hace algo así? ¡Uh! ¡Se le ha clavado! O sea, cambias de unidad y la otra unidad no es que se controle sola. Es que directamente no la puedes controlar. Single night crossroads. Vale. El cruce de un solo soldado. Heroísmo, gallardía... O simplemente no sé qué... O simplemente porque hackear enemigos es divertido. Abajo a la izquierda puedes ver tu vida. Con la A me defiendo y con la X ataco. A ver, presiona B para patear. Tienes que matar al mago para completar el nivel. A ver, prepárate. ¿Cómo le vato? No hay forma de devolverle... ¿No hay forma de devolverle la flecha? A ver. Joder. No, no hay forma de devolverle la flecha. Hostia, es chungo esto, ¿eh? Escúchame, este juego me está gustando mucho, ¿eh? Y me da el otro. Bobo. Venga, tontito. Venga, tontito. ¿Qué son esas bolas? Vale, vale. Ya no me van a tocar, ¿eh? Ni una. Ah, ¿en serio? Que falso. ¡Jódete! Antes de que casteases las bolas esas. Está increíble. Este juego, tío. Un segundillo. Sin el Night Crossroads y el tinte de amarillo. Vale. Me han dado un juego. Me acaban de dar un juego. Patch of Titans. No lo miro. No lo miro. Una catapulta, seis arqueros. Aquí voy a luchar con la catapulta, ¿no? ¿Llegaré? A ver, puedo simplemente... ¿Cómo cambio de tropa, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Ha huido la catapulta? ¿Ha huido, sí? Mira, aquí hay uno más. Shoot and Scout. ¡Es que hay otro! Mira, oculto. ¡Qué ratita, ¿no? Me gustan estos niveles. Estos niveles me gustan mucho, tío. Shoot and Scout. Eh, torres. A ver. Hay que tumbar las torres con la catapulta. Seguro, ¿no? Bienvenido al Dutch Ball medieval. Con catapultas. Destruye las torres de tu oponente antes de que destruyan las tuyas. Ten cuidado de no golpear tus propias torres. Hostias. Bueno, pero ¿puedo romper su catapulta, no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué se me queda la...? ¿Por qué se me queda gilipollas la catapulta? ¡Ah, vale! Es que sí... Vale, vale. Ya lo entendí. Toma. O le rompes las torres o le rompes la catapulta. Que se joda, ¿no? Ha desbloqueado el Dutch Ball medieval, ¿ok? Y el tinte púrpura. ¿Puedo hacer este? Nah, tengo que ganar otra de arriba. ¿Habrá bosses en este juego? The Slug Fog. Catapulta y tres melee. Hostias. Aquí tengo de todo, ¿eh? Caballos. A ver, la catapulta fuera. Hostia, no le he dado la catapulta, tío. Nah. No está. Eh, como no te ponen un 3-2-1 ni nada así, me rayo todo, tío. Joder. No me gustan los arqueros, ¿eh? Me gustan los caballos. Me gustan mucho los caballos. Vale, podemos hacer este aquí abajo, ¿no? ¡Uh! ¿Qué es esto? Single Knight Outskir. Estos me gustan. Estos de los que tienes una sola unidad, me molan, tío. Uff. Venga, que falso. Hermano, esto es muy difícil. No, restart. ¿Cómo me cubro, tío? Hay que matar al mago, ¿eh? Por lo cual, puedo ir por aquí. ¿What? ¡Me estoy cubriendo! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No me deja cubrirme. No lo entiendo. No puedo cubrirme de ese tío. No lo entiendo. Vale, ¿y si voy alejado? Me dispara igual. Vale. Vale. Vale, mucho mejor así, ¿no? Venga ya, tío. Venga, le coño. No, pero ¿por qué te defiendes mal? Es que tú pulsas el bloqueo y el personaje no bloquea hacia donde tú apuntas. Vale, lo estaba haciendo bien. Venga ya, tío. Venga ya, tío. Es muy poco, es muy poco intuitivo el bloqueo, ¿eh? No, tío. No sé cómo hacer esto, ¿eh? ¡Mamé! Vale. Mejor, supongo. Estuve dándole al bloqueo. No, por favor, tío. Es que no responden bien los controles. A ver. Es una beta, es una demo. Pero me estás tilteando. Esperate, ¿y si hacemos una cosa? Dispara, coño. Con tu puta. ¿Puedo pasar rápido? A ver. Igual puedo pasar rápido. No. No, imposible. Si fallo ahora, paso, ¿vale? Sal, por Dios. No te quedes ahí mirando. No te quedes ahí mirando, tío. Vamos al mapa. Si no, nos tiramos aquí media hora. Es imposible este nivel. Es que es muy poco... Responde muy mal el tema del bloqueo y tal. Pero bueno. Por aquí también hay un nivel secreto, ¿no? Ah, no. O sí. Hay un bo... Ay, no me digas que hay voces. La madre que me parió. Vale. Una catapulta y seis arqueros contra caballos. Es imposible darle a los caballos con la catapulta, ¿no? Que me las maten. Me da igual. No me da igual, en verdad. ¿Que quedan más caballos? Vale. Me quedan tres arqueros, ¿eh? ¿Puedo ganar? Me quedan dos disparos a la catapulta, ¿eh? ¡Ah! ¡Gané! Ja, 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 ja. Vámonos. ¿Que te calles ya, hombre? Voy a por ti, ¿eh? Dos arqueros. Vale. Cuidado, la catapulta. ¡Uf! ¿Por qué? Vale. Me apaño con estos dos, ¿eh? Me apaño. Me lo paso, ¿eh? Dispara. Dispara mal. Ahí está. Está puerto. Vale. Nivel especial. ¡Ay! Caballos. Bien. Me encantan. Caballos contra toda esta peña. Hostia, los arqueros son muy chungos, tío. Vale. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Me cae un caballo! ¡Mierda! No me lo paso con un solo caballo, ni de coña, ¿no? ¡No llego! Un arquero contra un caballo. ¡Ah! Ese ha estado guapo, ¿eh? Ese ha estado difícil. Sí. Vale. Nivel secreto. New battle stage. Coño, este es más grande, ¿no? Ese estandarte es súper grande. A ver. ¿Qué requiere este? Gana tres... O hay que ganarlo todo para jugar el especial. A ver. Tres catapultas contra doce arqueros y tres caballos. Esto es una fumada. Dos caballos muertos, papá. Mierda. Mierda. No controlo bien la distancia de la catapulta, ¿eh? Es difícil, ¿eh? No. Uh, cagada. No. Voy a matar a los arqueros primero, yo creo. ¡Buff! ¡No me jodas, tío! Bien. ¡Oh! ¡Marcadita! ¡Bien! ¡Cómo emociono, ¿no? Con este juego de mierda, tío. Una catapulta y tres caballos contra dos catapultas, doce arqueros. ¡Joder, pero bueno! ¡No me jodas! ¡Uf! ¡No me jodas! ¡No me jodas! bien la catapulta rota uy la catapulta esta rota que cagada tio me estoy pegando al arbol creo me estas jodiendo mira el boss no? uuuh voy por ti bobo nivel secreto the forest boy tiene tres corazones hay que pegarle tres veces no? míralo, míralo, míralo hostia hostia me he muerto no me gusta que empiece con la catapulta tio es que creo que las tropas que no controlas deberían controlarse solas yo creo esta un hit eh el boss esta un hit ay casi te doy bobo muerto esta muerto esta muerto esta muerto esta muerto que guapo tio haces bloqueado a los killers killers caballos negros y de killers blue no se que ok ok vale gracias por jugar la demo espera tu momento déjame que quiero ver el nivel secreto tocho este single night kialnir que coño valor eh bol no se que es no se que es hacking moses va x para atacar a para defenderte vale como utilizo la ballesta no entiendo que hay que hacer coño me congela no entiendo que hay que hacer hay que utilizar la ballesta de alguna forma pero no me lo ha explicado el tutorial no a ver creo que tengo que poner el boss por aquí voy a la ballesta ahora como la pero como la activo es que no entiendo como activarla vale de una patada ok esto va a ser un coñazo impresionante de batalla no en serio es muy difícil ahora no es difícil no es difícil cuidado ataca doble ahora hay que intentar que se ponga adelante he fallado ¿quieres dejar de fallar mamahuevo? no ahora no entiendo ahora ¡ay, mi madre! Ahora ¡No falles! ¡Dios! ¿No le ha dado eso? Es imposible esto, ¿eh? Hay que jugar con los árboles también Pero ¿por qué no le da? ¡Toma! Estamos uno a uno, ¿eh? Va a atacar triple, ¿no? Es muy difícil Si me mata, me dan por culo, ¿eh? Ya lo haréis vosotros si queréis jugarlo ¡Bien! ¡Dios, lo que ha costado! ¡Boss defeated! ¡Lo que ha costado! ¡La madre que me parió! ¡Single 9 no sé qué! ¡Horse no sé qué! ¡No sé cuándo! Pues ya estaría, ¿no, chicos? Jugador contra la IA Jugador contra jugador Ok Chavales Ha estado muy guapo Attack, ¿vale? Si queréis probarlo, ya sabéis En G-Round Podéis descargarlo Y jugar totalmente gratis ¿Vale? Este juego todavía no tiene fecha de salida Pero bueno Con que les dejéis una review Y le vayáis diciendo Que está bien, que está mal Ellos, agradecidísimos Y vosotros podéis participar En un PC de 3.000 pavos ¿Vale? Nada, espero que os haya gustado el vídeo Deja tu like y esas cositas Y nos vemos ¡Chao!